Un día llegarán las esperanzas Un día la vida tendrá templanza Un día lo que nunca creerías Llegará y traerá la alegría Un día vivirá el mundo sin guerras Un día la paz llegará a la tierra Un día el amor saldrá ganando Y todos seguiremos caminando Un día cuando nadie se lo espere Un día en el cielo habrá colores Un día y cuando llegue ese día Los hombres se bañarán en amores Y sabes ese día cuando llegue Te llenará de sabores Tus ojos verán bellezas Se marcharán las tristezas Un día vivirá el mundo sin guerras Un día la paz llegará a la tierra Un día el amor saldrá ganando Y todos seguiremos caminando Un día cuando nadie se lo espere Un día en el cielo habrá colores Un día y cuando llegue ese día Los hombres se bañarán en amores Y sabes ese día cuando llegue Te llenará de sabores Tus ojos verán bellezas Se marcharán las tristezas Y sabes ese día todos seremos felices Y sabes ese día habrá llegado el momento Nos abrazaremos todos felices y contentos El mundo se habrá salvado Al menos de momento Al menos de momento Al menos de momento ¡Gracias!